Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tengo a Cristo en mi vida, con eso vuelvo a escalar. Tengo a Cristo en mi vida. Tengo a Cristo en mi vida. Tengo a Cristo en mi vida. Bautízame, 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 con tu Espíritu Santo. Tengo a Cristo en mi vida. Tengo a Cristo en mi vida. Bautízame, bautízame, bautízame. Bautízame, con tu Espíritu Santo. Quiero sentir, bautízame, bautízame. Bautízame, bautízame, bautízame. Bautízame, bautízame, bautízame. Bautízame, bautízame. Bautízame, bautízame. Bautízame, bautízame. Bautízame, bautízame. Bautízame, bautízame, bautízame. 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 ¡Gracias!